Quisiera arrancarte de mis sueños, pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño, me desespero y pienso en ti Y al que te salgas de ti, estás bien ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me ves el peor Y pienso en ti Niña, que tiene en tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene en tu cuerpo Que tiene en tus besos Quisiera saberlo Inalcanzable mente Niña, que tiene en tus ojos Hermosa 1, 1, 1 4, 1, 2 ou 3 4, 4, 1 A pesar de tantas cosas tristes, yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste, y eso es lo que hace, que te ame más Niña, que tiene en tus ojos, que tiene en tu boca, y eso es la de Dios Niña, que tiene en tu cuerpo, que tiene en tus besos, quisiera saberlo ¡Ahí, Pedrazo! ¡Puñeca, Sabade! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!